Ya estamos en plena recepción de muestras, categorización, codificación y preparándonos para lo que va a ser la cata de las mismas el fin de semana. ¿En qué va a consistir esta segunda Copa NOA que se realiza en Santiago de Aguilar? Bien, la Copa NOA se trata de una competencia de cervezas del NOA y de todo el país en donde vienen jueces nacionales e internacionales a catar las muestras y donde se puntúan y reciben premios las mejores cervezas según la categoría inscripta. Medallas de oro, plata y bronce. Bien, en este sentido van a participar de todo el país, ¿cuántos cerveceros aproximadamente? En total para esta competencia tenemos 200 muestras, de tanto micro cervecerías que son las cervecerías que hacen cerveza para la venta y homebrewer que son las cerveceros que hacen cerveza para consumo propio. Bien, en este sentido se va a desarrollar en dos jornadas. Sí, el día sábado y domingo va a ser la cata aquí en el óvalo del Parque Sur donde solamente participan los jueces y la organización, es algo reservado y el domingo va a ser un congreso abierto al público, pero orientado al público cervecero sobre todo, a los elaboradores de cerveza y el domingo va a ser la fiesta de cierre a la tarde donde están invitados todos. Todos los santiagueños o quienes estén en Santiago del Estero van a poder venir y probar las mejores cervezas. Así es, así es. El domingo por la tarde vamos a tener el evento que es abierto al público y va a haber un stand con cervezas del NOA y de otras partes del país, también cervecerías locales por supuesto y comidas, bandas de música en vivo para compartir el domingo. La verdad que es un desafío muy grande para nosotros ser sede, esto fomenta la cultura cervecera, el compañerismo a nivel regional, estamos muy unidos, somos muy compañeros acá y queremos que el evento va a salir muy lindo con el esfuerzo de todos. Además, bueno, de lo que tiene que ver con la competición, ¿también habrá capacitaciones? Sí, el día domingo desde las 10 de la mañana vamos a tener capacitaciones, son libres y gratuitas, es para un público definido, por ahí que le interese más lo que es la cerveza artesanal, los procesos, estudiantes de ingeniería en alimentos, biotecnología, ingenieros, profesores, cerveceros, gente que por ahí quiera incursionar en el mundo de la cerveza artesanal y no se anima, bueno, es una linda oportunidad para venir y capacitarse. ¿Este mundo de la cerveza artesanal crece en Santiago del Estero? Sí, muchísimo, en los últimos 10 años cuando comenzó la movida acá en Santiago viene en crecimiento, somos hoy muchos los cerveceros santiagueños y de a poco nos vamos profesionalizando más, vamos creciendo, vamos mejorando y bueno, este tipo de eventos y esta copa fomenta eso, el crecimiento, el crecimiento individual de cada cervecería y el colectivo por supuesto también. Se va a elegir la mejor cervecería también, bueno, del NO y de la Argentina podríamos decir, así que vamos a tener la referencia, bueno, ya el domingo precisamente de cuál va a ser la mejor cerveza. Sí, bueno, como dijo Pau, las categorías premian en oro, plata y bronce a las tres mejores cervezas de la categoría y después entre todos los oros se eligen las tres mejores cervezas de la competencia y las mejores cervecerías según la puntuación que tuvieron también con todas las muestras presentadas. Así que va a ser un lindo evento donde vamos a tener también muchos premios para todos y estamos muy contentos por eso.